Hace varios meses, es algo muy importante, creo que a veces el corazón te dice escribe o a veces quieres expresar lo que sientes por medio de la música y bueno, soy estudiante de canto aquí en el conservatorio y pienso que el canto es algo que más me mueve toco en un instrumento, pero creo que el canto es una forma más hermosa de expresar lo que sientes La canción se llama Hoy Necesito Hoy Necesito Hoy Necesito Un día Con amor Tu alma De ti Que hoy Siento Tu presencia Hoy Me ayudará Tu alma De ti Que necesito Tu alma De ti Que hoy De ti Que hoy De ti De ti Que hoy De ti Que hoy De ti De ti De ti De ti Te agradezco hoy por tu amor ¿Por qué no? Vuelto a mi esconder Y es que sé que yo sin ti No podría vivir lo que ahora Que necesito tu cara Quiero amarte hoy sin corrupción Oh, no, 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 no. Que necesito tu calor Quiero amarte hoy sin corrupción Que me rompiste el corazón Es que todo temor En el amor En el amor Solo ti Solo ti Solo ti Amor 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 Amor